Mi amigo, tú no estás bien, tú estás perfecto, tú no estás bien, tú estás perfecto, entiende la sutil diferencia que existe entre un estado y el otro. Estar bien, estar bien, ok, no hay carencia, hay abundancia en muchas ocasiones, te sientes saludable, emocionalmente óptimo, físicamente íntegro, psicológicamente visionario, estás bien, las relaciones están bien. Bien, you see, estoy aquí un poco perdido, me encuentro, ah, by the way, me encuentro en el vórtice espiritual en Sedona, Arizona, yo creo que estoy empezando mal, ok, estoy bien, estoy bien, no, 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 estoy perfecto, ok, estoy perfecto, estoy en este vórtice de mesa, airport, haciendo este video, en una miniserie, que se encuentra en mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial, si te gusta lo que voy a estar diciendo en este video, o chequeate todos los demás videos, están en la descripción, para que tengas todos los insights. Estar bien es una cosa, pero estar perfecto es otra cosa, es un estado de absoluta integración. Si tú estudias profundamente budismo, cristianismo, islam, hinduismo, yoga, comprendes que todos, todos ellos hablaban de perfección. La perfección siempre ha sido algo anhelado, deseado en fervor, en potencia, en entusiasmo por el déboto, por aquel que busca la espiritualidad, por aquel que es intencionado en su camino espiritual en la vida, que es un estudiante de la sabiduría con S mayúscula, la verdad con V mayúscula. La perfección siempre se ha hablado de ella y puede existir, puede vivir estados de perfección. Muchas veces se apaga un momento psicológicamente como que, como que volvemos, como que nuestro ego nos arrastra a un estado de bienestar, que es menos que perfección. Ya hay más humanidad y menos espiritualidad, ya hay más actitud, y si me siento bien, me siento mal, ya hay sistemas morales interpretando esos bienestares más humanos. Pero perfección es más cuando está uno con el todo, con el Dios, con el Godhead, con el eterno presente. Cuando estás espiritualizado, ahí estás perfecto, pero de repente vuelves de nuevo a estar bien. Y hay muchas veces que regresas demasiado y estás mal, mediocre, pesimista, en crisis, en pensamiento, mentalidad de víctima, en esos nodos psicológicos que a ninguno nos gusta. A ninguno nos gusta y es la razón por la que existen psicólogos como yo. Es la realidad. Si no existieran esos problemas psicológicos, no existiría nuestro trabajo. Así que déjame ver, yo creo que estoy perdido otra vez. Ladies and gentlemen, se estoy hablando de una de las cosas más profundas que se pueden hablar en el universo, en la realidad. Mientras estoy perdido en un vórtice en Arizona. Whatever. Partes de la vida. Funny, ¿cómo decía mi supervisora en DOC, en las correcciones clínicas? Ya decía una frase. Fun times. Fun times. Fun times. Ok. Bien. Sigo con el cuento. La mayoría de las enseñanzas que vas a estar recibiendo de maestros espirituales o gurús o psicólogos, self-help teachers, muchas te llevan a bienestar. Muchas te llevan a bienestar, pero te mantienen todavía en lo humano. Cuando estamos hablando de trascendencia, perfección, un estado de flow. Ya ahí nadie te puede guiar realmente. Vamos a empezar por ahí. Nadie te puede guiar. Ni yo, nadie. Es como esta restricción que hay aquí, ¿ves? Yo puedo estar aquí. La ley me permite que yo esté aquí, pero la ley no me permite que yo haga y brinca allá. Y es simplemente una línea. Muchas veces está imaginaria. Yo podría hacerlo y no me va a pasar nada. No creo que me pase nada. Pero, dice, no transpassing, no lo voy a hacer. Pues así, así mismo es. Llega un momento donde tu guía espiritual te coge por la mano y te llega hasta... Y te dice, my friend, vaya yo, no puedo ir contigo. Y tú, como tú, como empezamos todos los estudiantes espirituales queriendo la teta, queriendo... Dame, dame, no, no, dame, mente un poquito más, dame el secreto, dame el get rich quick. Dame el atajo, no, no, dame un poquito más, dame un poquito más de seguridad. Está bien, esa es la parte uno, cuando somos bacteria todavía espiritual. Pero el que es buen teacher, el que es buen coach, el que es buen psicólogo le dice, realmente yo no puedo pasar eso. El que es un egoico convierte la fantasía de que te puede llevar allá en un negocio. Lo convierte en una empresa y te dice, con mi método, con mi visión, yo te garantizo que te voy a llevar ahí. Ahí. Yo lo voy a hacer, yo, mi método, yo, yo, yo. Y cristaliza el método y el núcleo y la energía y convence a muchas personas y le saca el dinero. El que es bueno de corazón y es sincero y auténtico, como yo y como muchos otros coaches, psicólogos, personas éticas, dicen, my friend, págame, porque tampoco lo hacemos de gratis, págame para llevarte hasta aquí. Hasta aquí es donde es lo único que yo te puedo llevar. Yo no te puedo llevar hacia allá. No puedo. Es tu path, bro. Es tu path. Es tú con tú. Es imposible que yo entienda el demonio que hay ahí, porque yo no soy tú. Es imposible que yo pueda destruir a ese dragón que está volando, porque yo no soy tú. Ese es un fucking dragón tuyo, bro. ¿Entiendes? Yo tengo el mío aquí fucking atrás. Estoy guerreando con el mío, que tú no lo ves y tú no lo entiendes. Y el estudiante llega a un momento donde madura lo suficiente y dice, ¿sabes qué, maestro? Al fin entendí. Gracias por llevarme hasta aquí. Toma lo que te mereces por llevarme hasta aquí, el costo. Y bye. Y de ahí es donde yo saco uno de mis videos que más a mí me encanta. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube que se llama Mata a tus héroes. Mata a tus héroes. Apúntalo y búscalo después de este. Porque ese es el momento donde el estudiante viene y mata a su héroe. Coge el cuchillo simbólico y se lo clava en el corazón a su maestro, a su viejo sabio arquetipalmente. Y el viejo sabio muere. El Obi-Wan Canobi muere. ¿Ok? Dejando. Recuérdate, el padrino de Harry Potter muere. Dejando ese maestro, ese mentor. Dumbledore muere. ¿Ok? Goku muere antes de que Gohan mata a Cell. ¿Ok? Podemos buscarlo en todas las historias que tú quieras. El mentor va a morir antes de que el estudiante integra al mentor. Lo integra en su personalidad. Lo integra psicológicamente y arquetipalmente hacia el self. Y el self con S mayúscula. Lo que implica es que el estudiante se da cuenta que el estudiante, el maestro y a la misma vez es todo eso que se va a afrontar incluyendo el dragón. Se vuelve la última singularidad, el Unus Mundus, que es un libro que voy a estar escribiendo poco a poco, que significa el un solo mundo. Es una sola cosa. Esta energía aquí está exótica. Oye, pero me veo muy brilloso. ¿Qué pasa? ¿Ya me iluminé? Aquí, aquí. Así que, my friend, la perfección yo no te la puedo llevar ahí. Yo te estoy diciendo que existe. Hay momentos donde me he sentido como ahora, perfecto. Yo estoy más que bien, yo estoy perfecto. Puede que mañana me sienta bien y puede que pasado mañana me sienta mal. Pero hay momentos de perfección. Y yo pienso que es una virtud y un gran valor la espiral en la vida. El simplemente sistematizar y estrategizar la búsqueda de momentos perfectos, de estados de perfección. Gracias. So, hasta aquí yo llego, pero aquí. Ve allá, allá puede que se encuentre tu peor guerra, a la misma vez tu estado de perfección. Tú estás más que bien, tú estás perfecto. Este fue Derek Israel. Recuerda que esto es una serie, una miniserie en los vórtices de Arizona. La puedes encontrar, todos los demás videos, en la descripción de este video. Suscríbete a mi canal de YouTube si te gusta lo que estoy haciendo. Y recuerda que te recomendé un video más titulado Mata a tus héroes para que le acuchilles el corazón a todos los maestros como yo que deben morir de tu vida para que al fin alcances tu perfección.